Bueno Claudio, recién nos comentaban que el corte que están realizando los maleteros acá frente a la terminal es un corte simbólico, porque de por sí los colectivos no están entrando, ¿no? Sí, es así, porque los colectivos, por más que nosotros levantemos este corte, los colectivos no van a entrar porque es algo que ellos piden una solución, porque reclamamos el toque de andén y por muchas cosas que están pasando dentro de la terminal. Hay baños que están sin usarse, o sea que no se pueden usar, están hechos pelotas, por decirte así, y muchas cosas, fíjate, los pasajeros cómo tienen que estar. Los pasajeros vienen, andan perdidos, no sé a dónde paran los micros, es totalmente perjudicial para todo este corte que se está haciendo prácticamente. Es una solución que nosotros estamos pidiendo, que se arregle el tema entre empresarios, con administradores de la terminal, para que nosotros podamos seguir laburando, porque también a nosotros nos perjudican. Nosotros somos maleteros, vivimos esto, y mucha gente como que está dentro de la terminal, los que trabajan en el baño, los que trabajan en el bar, los que tienen boletería, que todos nos perjudican. Bueno, usted nos comentaba recién que en este trabajo el único ingreso que ustedes tienen que pueden llegar a recaudar es lo que la gente les colabore, les pague por el servicio de subir y las maletas. Exacto, por la carga y descarga de equipaje nosotros prácticamente vivimos solo colaboración, nosotros vivimos la colaboración de la gente. Mucha gente piensa que nosotros tenemos sueldo, pero no es así. Sí, nosotros, es más, aparte de eso nosotros pagamos para laburar. Nosotros acá teníamos que pagar por mes entre 15 y 20 mil pesos, nos estaban cobrando para que nosotros podamos estar en la plataforma y poder laburar con las empresas. Eso por el alquiler de un local, ¿no? Aparte de eso nos da un alquiler, pero ese alquiler lo empezaban a cobrar hace dos años. Antes de eso no teníamos un lugar para donde está. Nosotros pagamos, pero no teníamos un lugar donde está. Ahora nos va a implementar un alquiler, pero igual no nos sirve nada, pero tenemos que pagar igual. Ustedes también se tienen que hacer cargo, por ejemplo, del cuidado y mantenimiento del baño, ¿no? Los muchachos del baño, nosotros somos... Los muchachos del baño a veces tienen que agarrar y comprar las cosas personales, o sea, higiene, papel higiénico, lavandina, detergente para mantener el baño, cosa que eso debería dar a veces los mismos administradores de la terminal. Y bueno, y pese a que ahora esté este corte, ustedes se ven obligados los maleteros a salir afuera y realizar la carga y descarga de equipaje en la vereda, ¿no? En la vereda, y es un riesgo para todos porque tenemos que estar corriendo. Está la terminal de transferencia, los coches cruzan por este lado, los de transporte de larga distancia entran del otro, la gente que viene cruza, como te decía. Va y viene, cruza la calle, hay vehículos. Todo esto es totalmente un desastre, lo único que van a ganar es que ocurra un accidente y le pase a alguien a una persona, y nosotros también corremos riesgo. Mire, como ahí los muchachos están descargando de este lado de la calle, ¿entendés? Todos corremos riesgo, los maleteros, los pasajeros, es un glombo, esto se tiene que solucionar rápido. Por eso nosotros pedimos una solución, que la empresa agarre, que se arregne una solución rápido para que nosotros podamos volver a levantar esto y podamos trabajar tranquilos y todos podamos ganar con esto. ¿Ustedes consideran justo el reclamo entonces de los empresarios? ¿El toque andén es realmente caro acá en la terminal de Posada? Es realmente caro. Hay empresas que están pagando entre 600.000 y 700.000 pesos por mes, con los que están cobrando por día, si uno llega a la cuenta, es una fortuna. Y es totalmente de acuerdo, estamos con el reclamo que están haciendo las empresas y por más que levantemos esto, como dije hoy, ellos no van a entrar porque es carísimo a reparar el toque andén.